Marta te llevo más capas, que me animas para bromear Lo que me interesa recuerda es otro mar Digo el sol y sus pataditas, está vivo feo yo Marta te llevo más abierto en sus razones, razones, razones Yo tengo el pecho en el pecho, es todo lo que ya me sabe Ha salido un marcapasos, entre ellos te das y sangre Mírale, quítate, así ve que estás un padre Así ve que estás un padre